segundo día de vacaciones y estas niñitas no se querían levantar de la cama son las 12 del día pleno sol porque lo querramos levantarlas para venir a la piscina y comentar nuestro segundo día el miércoles fuente para la piscina miren qué hermosa se ve la playa de aquí de bávaro no veo todavía a la orilla preciosa unos colores hermosos y las niñas están en el barco de agua y nosotros descansamos hay un cansancio viejo de tanto trabajar voy a grabar un poquito a las niñas en el parque de allá por aquí están respetando a mi hermana y yo y mi niña te hice un culazo yo también ayer esta gana es muy bajita yo me tiré ayer con las niñas y me di tremendo culazo porque te doblan de hermano mira si veo a las niñas tirándose por ahí para abajo mira y Brian tirándose chan Tami 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 vuelvan a tirarse para abarlo Tami 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 ¡Refrescando! Oye, ¿sabes mi canal de YouTube, Andrew? Mi sobrino más grande, Andrew. Vamos a comer marisco. Al restaurante de marisco. Codacis, se llama. Codacis, Codacis. Que pesado. Hey John, mira mi pelo. Ay mira, Sammy se hizo su pelito ella solita. Mira que linda. Ay que cola. Llegamos, llegamos allá. Nosotros estamos hoy adelante. Llegamos al restaurante y miren que cola hay. Dios santo. Y que olorcito más rico marisco. Vamos a ver que tal. Coral Sifu se llama restaurante. Aquí estamos en el restaurante de marisco. Afuera al aire libre. Con la vista. Al hotel y a la playa. Lo que la playa no se ve ahora de noche. Lo que la playa no se ve ahora de noche. Pero es para que no me beses. Es para que no me beses. Es para que no me beses. Ay pero no, no. Tírame la bombita. A ver, tírame la bombita. A ver con el bigotico ese ahí. A ver. A ver. Mi amor. Te fuiste para el lado de los hombres y me abandonaste. No puedo, no puedo ir. O para allá. Buenas noches. ¿Para dónde vamos ahora? ¿Para dónde vamos? A la bolera. A jugar al boli. Y hay un show de Michael Jackson. Esta noche hay un show de Michael Jackson. Ahí está. Vamos a ver. Qué malo eres. Dale Chani, tú ahora. Con papi. Raya. 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 Bajые títulos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!